Música Ahí está mi Peque, se fue para allá Ahí está Cristina Ahí está la Peque, hírenla Ahí está mi amor ¿Qué hubo? Llena de chivas Haciéndome la burla Que le ganaron a mis tigres Pero mis tigres fueron campeones Ahí está mi Peque Hasta Ángel Díaz Saluditos a Cristi Ahí está saluditos Aparte de Tigre 3 Aquí estamos en Jalitos Ya casi casi huele agosto Falta poquito Pero así está, miren nomás Que chulada Saluditos para Miguel Rodríguez Un saludo de rapidez No es Sánchez Rico de maravilla Ángel A Martínez Saluditos y gracias por ver los videos del Tigre 13 Guadalupe J J Oje Mario Andrés Salva Saluditos y gracias por ver los videos del Tigre 13 José Álvarez José Álvarez Erick González Mejía Javier Gamino Saluditos y gracias por ver los videos del Tigre 13 Aquí estamos en Jalitos Miren nomás ya casi 15 de agosto Rico de maravilla dije Se saldrá Carlos Pérez Carlos Paredes Saluditos también para ti Gracias por ver los videos del Tigre 13 A medio humano Saluditos también para ti 36 grado full Gracias Saluditos saliendo 90 José LR Lupe Para Lupe mi hermana Para mi cuñado Jesús Mis sobrinos Braulio Ángel Y Cristina Saluditos Saluditos para mi amor también Que por ahí anda Saluditos para Fátima Iñiguez Aquí le vamos a dar un saludito muy especial Para Julio Ruiz Aquí andamos en Jalitos Jalos 012 Mexicanos Mexicano Gutiérrez Miguel Rodríguez Saluditos para ti Fausto de Anda Saluditos para James Francisco Ramírez Las Amiguelense Saluditos y gracias por ver los videos del Tigre 13 De la Pequeña Traviesa Gilberto Ábalos Enríquez Que linda 1915 Saluditos Samuel Cruz José Muñoz Saluditos amigo Ojalá y estés bien Juan Andalón Saluditos Y gracias por ver los videos Luis Salas Samuel Cruz Gilberto Ábalos Enríquez José R. González El Curro Saluditos Saluditos David Martínez Marco Montez James Sanderes Saluditos para ti Para tu esposa Ojalá estén bien Saluditos hasta Canadá Dejalos Sotretlán Jalisco Para María María Padilla Para Coco Erika Saluditos Bendiciones Desde Jalos Dejalos El Tigre 13 Unos pequeños saludos Si me faltó alguien Ay pues ahí me disculpan Es que Todo es muy rápido Pero así está Jalitos ya Miren Se está poniendo chulada Y aquí listo Para el 15 de De agosto Que falta Falta poco Un pequeño video Nomás Para que Vean que no me olvido De ustedes Que aquí estamos Miren nomás Qué chulada ¿Qué chulada? Así está Jalitos Ahorita Miren nomás Qué bonito Saludos para todos los ausentes Saludos para todos los que no pueden venir Aquí está este video para ustedes Saluditos a toda mi raza Dejalos De Jalisco A toda mi gente Del Distrito Federal Saluditos Aparte Del Tigre 13 De puro Jalitos Miren nomás Chulada Dejalos o no Ustedes que dicen Un pequeño recorrido Aquí nomás Un pequeño recorrido Mira nomás Qué bonito Lo está poniendo aquí ¿Vos está chulada o no? Ahí está la campana Como ven Hay mucha gente ahorita ¿Cómo estamos? Saludos 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 Ahí estamos Órale Ya mero Ya mero llega a la fiesta Dicen Así está ahorita Miren Ahí está el mercado No hemos subido Un día después Vamos a subir A ver cómo quedó Vamos a grabar Uno Cabrón Como ando cayendo No mero Está bonito Miren ahora Qué es Ahí se ve Ahí se ve Chulada Dejalitos Miren 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 Está el mercado Está la estrella De los sándwiches Las tortas Bien ricas Tortas de nopales Ahí va Creo que hay mucha gente Ya dicen Que ya viene mucha gente Está el mariachi Al que quiera Y veo luego ¿Cómo andamos? Saluditos Saluditos Camaradas Es todo Ahí está Ya dijo Ay cabrón Estoy cayendo A ver cómo está aquí ¿Cómo estamos? Saludos Saludos Ahí está Gracias Ahí estamos Saluditos Camarada Ahí estamos Aquí estamos Ya Échale Échale Aquí están ya Festejando Desde ahorita Ya casi 15 de agosto Dice Camarada ¿Por qué es el Tiger 13? Vámonos ¿Cuál va a ser? Ahí estamos Saluditos Camarada Ay Que me sirvan La otra Que ya me hace falta Ahí estamos Ahí estamos Es más que chulada Aquí La Casa Verde ¿Quién no se acuerda Aquí de la Casa Verde? Aquí donde se acuerda Hay un salón aquí En Jalos, donde estén en Jalisco La Casa Verde Ahí estamos, ¿ves? Nomás un poquito Un poquito nomás Ahí está el mariachi Hombre, aquí es una chulada, la verdad ¿Qué dices, camarada? Saludos, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos? Saludos, ¿para quién? Al este, al Tachue Ahí está, al Tachue, saludos para el Tachue Ahí le mandan a dejarlo en Jalisco ¡Árale, gracias! Ahí estamos Ahí está, le mandan saludos al Tachue ¿Sí se acuerdan de ese güey? Chaparrito Pues si lo andan buscando No, el Tachue es famoso aquí Chaparrito, el güey, pero famoso ¿Verdad, Tachue? Saludos hasta Texas Para decir para tu esposa, para tu hijo Saluditos, aparte del T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T No, 14 No, 14 13 De puros jalitos ¿Cómo estamos? Estamos grabando Saludos Miren nomás Que chulada de jalitos Ahorita está al puro fregadazo Voy a echar una michelada Miren nomás ¿Sí o no? Aquí no se le antoja una micheladita Saludos a todos los que no pueden venir Ahí está El video es para ustedes Ahora miramos a Alcegue Si miran mis videos Hoy lo miramos Aquí lo miramos En la estrella Comiendo tortas Alcegue A su esposa A su mamá A sus hijos Saludos Alcegue Hasta Tracy Pero allá vive Están la gente Descansando Esperando El 15 de agosto Eh chido ¿Cómo estamos? Arriba Jalo ¿Qué dijo? ¿Es todo chido? Ahí está chido El mismo está ¿Cómo estamos? ¿Cómo está chido? ¿Listo ya para el 15? Arriba Jalos Arriba Jalos Arriba Jalos Ahí estamos Órale Órale Chido Gracias Deja sacar Aca A tus camaradas Que están pisteando Dicen Que quieren salir En el video Vale Gracias Cuídense las carteras Aguas Aquí está la rata Díselo ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Tigres A la cartera ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Órale Puro jalos Puro jalos Aquí Puro pisteador ¿O qué? ¿Cómo estamos? ¿Chalo chévere ¿O qué? Pisto Es todo Es todo Ahí está Ahí está Ahí está Ya dijo Ahí está Vámonos Ahí está Para que se venga la raza ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? De Petaluma Ahí está Saludos hasta Petaluma Ahí estamos cerca Ahí por Fresno Petaluma Turló Por todo eso Estamos cerca Estamos cerca Ahí estamos Camaradas Gracias Saludos Saludos a todos Ahí está Un saludo Un saludo Para todos los pobres Ahí está Ya dijo Ay 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 ¿Qué pasó allí da? Dale pues Salvemos ahorita Ay perdón No no se fiquen Ahí estamos pues Ahí está Como ven la gente Ya está feliz aquí Esperando el 15 de agosto Están celebrando ¿Y a qué? Era nomás Ahí está pues Como dice Me voy Me fui Vaya Dios Titi Tigre 13 De puro jalitos Ahorita grabo otro pequeño Ahí estamos Adiós Y recuerde Todo lo que haga Hágalo con amor Si no No sirve